Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de dirafines por todo el mundo. Dafines Boy World Tour. No he cambiado, he crecido y con ello, cada vez mis sueños son más grandes. Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en Dubái porque estaba haciendo escala desde Hong Kong, desde China, que hemos ido a hacer el top 4 del Dafines Boy World Tour. He aprovechado, he cogido un avión con una escala de 15 horas y así puedo aprovechar y visitar Dubái. Como no, el mejor gimnasio del mundo, el cual es para mí, que el vídeo lo petó. He dicho, hostia, vamos a aprovechar, vamos a entrenar y vamos a volver a hacer un vídeo, pero esta vez distinto. Esta vez intentaremos sacar zonas del gimnasio que en ese momento no sacamos y le daremos un toque más motivacional en cuanto al entrenamiento porque le vamos a entrenar más fuerte ya que si queréis saber cómo es el gimnasio, os dejo el vídeo por aquí juntado para que lo podáis volver a ver. Estamos a punto de llegar, estamos a 45 grados, hace una temperatura increíblemente calurosa, aparece una sala en la calle, la gente incluso apenas sale por el simple hecho que hace tanto calor. Dubái es la ciudad a lo grande del mundo, todo es nuevo, todo es grande, las calles, los centros comerciales, los gimnasios y al fin y al cabo ya visteis un poco la cultura fitness como era, si no os dejo por aquí la lista para que podáis ver los vídeos que grabamos en su momento. Creo que no podía faltar un vídeo como este después de lo que os gustó es el gimnasio, lo igual que me ajustó a mí y al fin y al cabo si vengo a Dubái y solamente vengo para entrar aquí, ya que vengo, lo grabamos. Así que dicho esto, vamos a darle duro. Dios, es que es una puta sauna, tenéis que probarlo, tenéis que venir aquí a Dubái, que por cierto, salimos del gimnasio y nos encontramos aquí un protein carb post-workout. Lo destacable de este gimnasio, más allá de la instalación, que es una locura, son los coches que hay aquí alrededor porque Dubái es una ciudad muy de lujo. De hecho, allá a fondo tenemos la torre más alta del mundo, la cual visitamos, os dejo por aquí el vídeo también. Y aquí encontramos, antes de entrar al gimnasio, un McLaren, así como el que no ve la cosa, ¿no? Un cochecito... bueno. Para ir a entrenar no está mal el coche, tío, ¿no? En Dubái las matrículas, cuando tienen cinco cifras quiere decir que es una cosa normal y corriente. Matrícula estándar, cuando tiene dos cifras quiere decir que es de la familia real, bueno, real, de los jeques. Y cuando tienen tres quiere decir que es alguien con mucho dinero o tiene un puesto de trabajo importante porque las matrículas se pagan dependiendo de la cantidad de cifras que tienen. A partir de cuatro dígitos empiezan en mil dólares. Un millón fácilmente el simple hecho de llevar una matrícula que tenga dos dígitos. Ya estamos en el gimnasio, Train FF. Habrá que pagar 15 euros, al menos no son 55 euros como me costó en China el gimnasio. Ya recordáis que aquí tenemos la tienda de suplementación, ¿vale? Justamente dentro del mismo gimnasio, de la misma instalación. Aquí en la mochila entran competidores y empezamos ya el tour que nos vuelve a dar. Pero fijaros en el estilo de la gente que hay, que es gente bastante mazada. Que ya se han incluido los baños, son súper grandes, huelen súper bien. Bueno, una de las cosas interesantes era que aquí es donde la gente se despega porque no está permitido cambiarse dentro del vestuario por el tema de la religión. Bueno, bro, si estás preparado para darle duro, duro, ya que han cambiado esto, ¿eh? Han cambiado el diseño. Han añadido la reja a esta. El material para trabajar bien duro, la fuerza. ¿Tú crees que yo puedo? La última vez casi te matas. Ah, lo hice, ¿no? Pero hice, ya vale. Lo hice, ¿eh? Lo hice. No guardamos tiempo, que tenemos una hora, que nos vamos a Barcelona. Que el avión sale a las 3 y son las 2 y media. Empezamos haciendo una biserie de pectoral. Aquí aperturas en esta máquina. La verdad es que es una locura. Cómo congestonas y cómo concentras con este tipo de agarre. Y, bueno, un poco de declinado, ya que es el ejercicio para trabajar el pectoral generalmente. De forma global, quien más activación produce, ¿vale? Os animo a probar más con declinado y no tanto banco plano. Bueno, me estaba comentando Juanca ahora, ¿vale? Porque está justamente muy sin entrenar. De hecho, desde el día que venimos, hacía bastante tiempo que no entrenaba. Y el último sitio en el cual se le va la grasa es la célula abdominal. Y le estaba contando que esto tiene una explicación. Es porque simplemente el cuerpo es una máquina muy inteligente que ya está hecha. Y diseñada para adaptarse a cualquier tipo de entorno, a cualquier tipo de cambio. Pero siempre buscando la eficiencia y la comodidad para trabajar lo menos posible. Por lo tanto, si la grasa se acumula en el abdomen, que va a ser la última que vamos a perder, es un sitio más práctico para nuestro cuerpo, más cómodo para acumularse sin incomodar otras partes del cuerpo. Es decir, si acumuláramos la grasa aquí en los dedos, no utilizaríamos las manos. Si la acumuláramos aquí en el brazo y nos gustaría movernos, entonces el sitio más práctico es la zona del abdomen. Y el abdomen obviamente dice, yo es que lo tengo duro. Claro, es que mucha gente tenemos el abdomen duro porque es un músculo estabilizador. Nos mantiene de pie y eso simplemente hace que, por el siempre hecho de respirar, ya estamos de cagar, ya estamos apretando constantemente la zona del abdomen. Y si no tuviéramos este músculo estabilizador del recto abdominal, que es un músculo activado, igual que el oblicuo, igual que la lumbar, nos caeríamos hacia los lados porque no tendríamos esa estabilidad y esa rigidez que nos aporta. Por lo tanto, cuando hacemos un ejercicio y estamos empezando a entrenar, por eso muchas veces cuesta mantener un poco el equilibrio. La gente hace así porque no está acostumbrada a tener tantos pesos por los laterales que le desequilibren. Por lo tanto, la zona del abdomen, del core, que es toda esta faja, no está tan activada y no puede hacer el trabajo que debería para poderse mantener. Por eso es un músculo que es muy importante entrenarlo con consciencia, aunque sea un poquito solamente al terminar el entrenamiento. Por si queremos hacer, como Juanca, que quiere empezar a tener más fuerte, a coger más peso en bíceps, a hacer más peso en peso muerto, pues tenemos que tenerlo preparado para poderlo activar en sinergia, es decir, a la vez, con otros músculos más grandes. Ya hemos terminado de centrarnos más en pectoral, intentando aislar tanto superior como inferior y pasaremos a hacer un poquito de hombro, pero antes trabajaremos un poco de fuerza en el peso muerto para que veáis la zona y para explicarle un poco a Juanca cómo se hace el ejercicio. Como veis aquí tenemos un montón de diferentes tipos de barras, incluido con el hat grip, bueno, hay ejercicios aquí para hacer trapecio, para hacer más trapecio, para trabajar aquí glúteo con buena intensidad, para hacer lumbares. El compañero desde Galicia ha salido a la portada de Mexico Health Dubai, aunque no pagan ni un euro, ¿no? Cero cuatratero. Ni un duro, pero bueno. Acabas que vamos a darle que me sale el avión ya. Este banco es una locura, ¿eh? Para hacer bíceps, la verdad es que es un banco que tiene la inclinación para apoyar la espalda bien y poder concentrar el brazo sin perder estabilidad. Es que estoy tapado, pero realmente tengo tal composición muscular que aún está el tapadete ahora mismo se me marca bien. También porque tengo tamaño muscular, es mucho tiempo entrenando, pero la verdad es que yo mismo reconozco que tengo una genética bastante agradecida, pero obviamente si los 10 años que llevo entrenando no sería la que es. Constancia, ¿verdad? Constancia, disciplina, trabajo y saber lo que comes. Saber lo que comes y saber dónde te encuentras. Y sobre todo, encontrar la fórmula de disfrutar. Es decir, si lo que haces te está costando un esfuerzo, yo creo que España está sobrevalorado el esfuerzo y el sacrificio. Realmente la vida no se trata de esfuerzo y sacrificio, se trata de dedicación y constancia. Y eso solamente se consigue cuando consigues crear algo que tú disfrutas generando unos hábitos positivos para conseguir el objetivo. Cada uno es distinto, entonces cada uno realmente va a conseguir acostumbrarse a esos hábitos de una forma distinta. Como veis, aquí también tenemos una máquina brutal para trabajar el hip thrust. Ahora ya sabéis, apoyamos aquí las piernas y... ¡Pum! Para arriba. Brutal. Esta también, que ya la hice en el otro vídeo para trabajar kilúteo, como si fuera una sentadilla en el lugar de hacia abajo, viendo cerdiva, a la inversa. Aquí también para trabajar remo, paralelo al suelo, una locura. Y una variedad de máquinas brutal. Aquí también para trabajar sentadillas. Muchísima variedad para... para poder coger el cuerpo de tus sueños. Estoy muy golpeado, me encanta tu gimnasio. Vamos a ir así a la zona de la puerta. Le enseñaremos a Juanca a hacer un poco el peso muerto. Os lo enseño en una cámara rápida. Y nos iremos volando porque me sale el avión en dos horas y... ¡Wow! En dos horas y quince minutos. Cada vez que estamos viajando, vamos aprendiendo cositas. Por ejemplo, en Hong Kong, la máquina de estiramientos, los deslizables con una zona de césped, el futuro gimnasio que hagamos, lo va a tener. Me gustaría haceros una pregunta. Ahora Juanca se apuntará al gimnasio. Yo le estoy intentando motivar para que venga esto porque aquí veo que se motiva para entrenar. ¿Os desplazaríais para ir a entrenar al gimnasio que estuviera a veinte minutos? ¿O a treinta minutos? Porque en esa gimnasio encontráis la motivación, las personas, la música, el ambiente, la luz, la maquinaria, lo que hace que nazca en vosotros más motivación. ¿Os desplaceréis treinta minutos? ¿Sí o no? ¿Vale? Comentando debajo de los comentarios. Tendríamos que haber hecho algo de pranchas, pero sé que este te toca al final, por el tema del tiempo, lo desearemos del avión, no perderlo, iremos directamente a comer y para otro cuerpo. Es un intento de rápido check, sobre todo hay que quererse, tapados o destapados, o como sea que esté en modo. Yo me valoraría de felicidad bien, y estéticamente, si le quito la gasa realmente, sigo manteniendo un buen tono muscular, realmente en el método que está, estoy muy contento. Si queréis coger ideas de nombres, Beyond Fitness, Get Fit Chic, Carote Kids, Gogoflex, ¿vale? Ya sabéis que esta sección, el tema de gimnasios por el mundo, sobre todo, ya no solamente es para yo coger ideas, sino para que la gente que tengáis gimnasio, cojáis ideas para vuestro gimnasio, y, bueno, haciendo esto, pues pueda aportar algo yo, al fitness en España. Hago yo algo, o nada, yo a ver, sin ánimo de lucro. E incluso los viernes, aquí al final, se pone un DJ, y hace, bueno, se pone a pinchar ahí por la tarde noche, y la gente entrena con la música del DJ. Se pega top, ¿eh, tío? Aquí no partimos, como el niño pequeño, cuando se está regalando algo nuevo a sí mismo. Esto ha sido todo por hoy, estamos una vez aquí en Dubai, la verdad es que yo mismo estoy flipando, nunca en mi vida he hecho una escala, en una ciudad como sería Dubai, y hace dos años, tres años, hablar en Dubai sería como, what the fuck, o yo que voy a hacer en Dubai. Estoy muy orgulloso de poder estar viviendo y creando esta vida, no realmente, porque nadie me obligaba a pasar aquí 15 horas, porque he cogido el avión que salía a las dos horas, pero, mira, al final, de hecho, es que gracias incluso al avión que hice de Australia, en el stop 1 del TFE World Tour, a Barcelona, conocí a una persona que trabaja en Emirates, súper enrollado, súper buen rollo, en Dubai, cuando vine aquí, aparte de Juan Castillo, uno de los tres, y él me ha podido conseguir, pues, este trasbordo, digamos, de avión a avión, más largo, que pueda estar más tiempo, incluso que tenga en el hotel, aunque al final he estado en casa de Juanca, todo por abrirse al mundo, abrirme, a conocer a nuevas personas, como Juanca, que hasta ahora tampoco habíamos tenido tanto trato, y es un poco la gracia de la vida, ¿no? Que una cosa, cuando te abres a la vida, en lugar de vivir así, vives así, tu vida ya no pasa dentro de este ángulo, sino se abre a más ángulos, donde hay miles de oportunidades, y para mí, ahí es donde está la vida de la vida, no lo desconocido, y la zona de no confort, la cual al final, también acaba siendo tu casa, y tu casa, en lugar de ser esta, que es esta, está mucho más llena de vida, pero para ello hay que salir del confort, hay que abrirse al cambio, abrirse a lo desconocido, sobre todo, así que nada, no me enrollo más, voy a comerme mi proteína, vamos a vivir a tope, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, comentad en debajo, qué os ha parecido, y ya sabéis, a comerse el mundo que no engorda, sueña, y logra, Dubai, un pombo, y lo que nos queda.